Bueno, hoy que es martes vamos a informar sobre el pulso de la salud. En especial vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de la pandemia y el programa nacional de vacunación. Vamos a informar sobre este tema que le interesa mucho, le importa mucho a los mexicanos. Antes quiero enviar mi felicitación a tres mexicanos que ganaron el Oscar en la categoría de El mejor sonido de la película, El sonido del metal. Michelle Cautulec, ingeniera en audio, especializada en cine, primer mexicana en ganar un Oscar en esa categoría. Carlos Cortés, ingeniero en audio, y Jaime Baxt, ingeniero de sonido y mezclador de doblaje. Felicidades a estos tres mexicanos por ganar un Oscar en la categoría de Mejor sonido. Me platican de que la película es buenísima de un baterista que va perdiendo el oído y lo va recuperando con un esfuerzo especial. Si tengo tiempo la voy a ver. Pero felicidades a estos tres mexicanos. Una muy buena noticia, es un buen día, porque se está avanzando. Primero, está bajando el contagio por COVID, está disminuyendo los efectos nocivos de la pandemia en todo el país, están a la baja. Es muy importante lo que informó Claudia la pandemia del comportamiento de la pandemia en la Ciudad de México, donde hubo mucha gente afectada, lamentablemente muchos perdieron la vida, pero ya se ha logrado que disminuya la pandemia en la Ciudad de México. Me gustaría que se viera una lámina, sobre todo la que tiene que ver con defunciones, que eso es lo que más duele. Entonces, sufrimos mucho, padecimos mucho, desde luego todavía hay mucho sufrimiento por esta pandemia, pero era una situación de mucha preocupación. Aquí, donde vivo, está cerca los hospitales y no se alteraban los sonidos de las ambulancias y así estaba en distintos puntos de la ciudad. Entonces, esto que es el escenario nacional es más alentador, es aire fresco. Esto es lo nacional, pero podemos ver lo de la ciudad. Ahora, miren, por semana ya las defunciones han disminuido, han bajado. No debemos confiarnos, tenemos que estar todavía cuidándonos, muy atentos, pero son buenas noticias. También es importante que se haya iniciado la vacunación a los trabajadores de la educación. Ya son seis estados donde prácticamente se ha vacunado a todos los trabajadores de la educación y estamos iniciando la vacunación en cinco estados, como se mostró en el caso de Nuevo León, en el caso de Oaxaca. Estamos pensando y vamos a convertirlo en realidad, terminar de vacunar a todos los maestros de escuelas públicas y de escuelas privadas, a todos los trabajadores de la educación, a mediados del mes próximo, todos, para que de manera voluntaria, mediante un acuerdo de padres de familia, de autoridades, de maestras, de maestros, se regrese a las clases presenciales. También se cumplió el compromiso de que en abril se iban a vacunar a todos los adultos mayores de 60 años del país. Hoy se informa que ya se vacunaron los adultos mayores de todos los municipios del país. Se instalaron centros de vacunación en dos mil 456 municipios. Solo 14 municipios quedaron pendientes porque decidieron no aplicarse la vacuna, aunque estamos todavía buscando convencerlos para que todos nos cuidemos y nos protejamos con la vacuna. No hay riesgos mayores y sí nos ayuda mucho, sí nos protege. Muchos de estos 14 municipios, muchas personas asistieron a municipios cercanos. No se puso el centro de vacunación en los 14 municipios porque, insisto, todo es por convencimiento, persuadir, convencer, no imponer nada. Pero sí, dos mil 456 adultos mayores, 11 millones 103 mil 825. Los que quedaron pendientes, estuvo la brigada en el municipio, vacunó, no, pero ellos lo estaban pensando, tienen posibilidad de vacunarse porque están quedando en comunidades, en pueblos, centros de vacunación y además se va a regresar para segundas dosis. Entonces, queda abierta la convocatoria para que todos los adultos mayores se vacunen. También hoy el doctor Ruy nos da a conocer que se inicia la vacunación para personas de 50 a 59 años. Vamos a iniciar esta semana, el miércoles mañana, se abre la página para la inscripción a todos, de 50 a 59. Esto, de acuerdo a la estrategia que definen los médicos, sobre qué lugares se tienen que atender primero, desde luego pensando en la disponibilidad de las vacunas, pero ya vamos a comenzar de 50 a 59. Esto tiene que ver mucho, como comentaba, con el abasto de las vacunas y afortunadamente están llegando vacunas. Tenemos abasto garantizado, suficiente, porque actuamos a tiempo, desde que comenzó la pandemia, pocos meses después empezamos a establecer contactos con laboratorios que estaban ensayando vacunas. Entonces, entramos en comunicación con ellos y empezamos a establecer contratos y a entregar anticipos y nos han ayudado mucho los gobiernos de Rusia, de China, de la India, de Estados Unidos. Entonces, esto nos ha permitido tener abasto de vacunas suficiente. Yo celebro que el presidente Biden haya decidido poner a disposición de otros países, sobre todo los que más lo necesitan, 60 millones de dosis de vacunas, porque ellos tenían como política producir sus vacunas y utilizarlas, nada más, para ciudadanos estadounidenses. Entonces, ahora han decidido que se entreguen vacunas a países que ayuden a otros países. Como lo expresó aquí la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, nosotros tenemos abasto suficiente. Hay algo importante, que en muy poco tiempo se montaron en México dos grandes plantas para envasar vacunas. No podríamos estar vacunando a los maestros con la vacuna CanSino, si no se hubiese instalado una planta en el país. Toda esa vacuna que estamos utilizando para proteger a maestros se está envasando en México. Esto lo hicimos en muy poco tiempo, agilizando trámites, dando facilidades a la empresa que tiene esta planta y con muy buena comunicación con el gobierno de China. En especial el embajador de China en México nos ha ayudado mucho. También la otra planta, AstraZeneca, ya está produciendo vacunas, envasando vacunas en México y esto nos da mucha garantía. Hemos podido llegar hasta los pueblos más apartados, hasta las comunidades más lejanas de las sierras del país, porque contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Toda la logística, todo el transporte de las vacunas ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa, del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa. Lo mismo el almirante Ojeda de Marina ha estado ayudando para que lleguen las vacunas. Mención especial, también dedicamos a los brigadistas, a la Brigada Correcaminos, que está integrada por enfermeras, por médicos, está integrada por promotores, por servidores de la nación, participan también integrantes de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Aquí en la Ciudad de México ha sido ejemplar la organización para la aplicación de las vacunas, porque están participando muchos voluntarios y la jefa de gobierno se ha hecho cargo de manera personal, directa, de este programa. Vamos bien y se va a seguir informando a los mexicanos para que estemos más tranquilos. esto nos da mucha paz interior y también, aunque lo más importante es la salud, también ayuda el que se avance en la vacunación a la normalidad en la actividad económica, social, educativa. Entonces, vamos hacia allá. Eso es lo que queríamos informarles.